¡Muy buenas, salmander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo en el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy chicos comenzamos serie porque hace más o menos un par de editas terminamos lo que venía siendo Pokémon SoulSilverNoodLock, así que chicos, hoy empezamos Pokémon ZafiroAlphaHardLock y chicos, antes de deciros que no sé si lo sabéis, pero han metido nuevas normas en YouTube, y una de ellas es que para seguir viendo el vídeo tienes que dejar tu like ¿Veis? Lo has dejado y ahora puedes seguir viendo el vídeo como una persona normal. Bien chicos, vamos a elegir el idioma español y vamos ya a empezar a jugar. Chicos, tenía muchas ganas ya de traer un juego de 3DS y ZafiroAlpha tío, porque yo creo que es, de momento mi segundo juego de Pokémon favorito sería en plan Hergol y SoulSilver o ZafiroAlpha y además le vamos a hacer Hardlock, que es Hardlock que es un Nudlock, un desafío de Pokémon muchísimo más complicado de lo normal pero además chicos, con una pequeña variante y es que solo tenemos 10 vidas. En el momento en el que se nos mueran 10 Pokémon, hemos perdido el juego. Aunque no sean 10 Pokémon del equipo, aunque sean 10 Pokémon al azar, hemos perdido la partida, hemos perdido el desafío. Es un reto para hacer un juego más difícil y bueno, Nudlock consiste en que solo podemos atrapar al primer Pokémon que nos aparezca en cada ruta no podemos revivir ningún Pokémon, es decir, un Pokémon que se muere, se considera Pokémon muerto y se va a la Shaita, o sea se va al PC, o lo liberamos o lo que sea pero ese Pokémon ahí se queda y básicamente sería eso. Y bueno, luego la opción de que hay más normas y tal, pero bueno esas normas son básicamente las normas principales y también deciros chicos, que todos los Pokémon que tengan esta serie van a llevar vuestro nombre, vuestro mote, pero chicos deciros una cosa, y es que no quiero ver ningún comentario de por favor pon mi nombre al Pokémon me llamo Frigoberto y no, quiero ver comentarios en plan buenos, en plan cosillas de la serie y de entre esos comentarios, el que me ponga en la ruta 108 tienes cascada, ¿vale? Pues a ese hombre le pondré un nombre de un Pokémon, ¿vale? Eso va a ser lo que haré o sea, la gente que comente normal, que comente cosas sensatas, que no sea primer comentario ni ponle mi nombre a un Pokémon, le pondré el nombre al Pokémon, por mi agradecimiento por seguir la serie. Así que chicos, vamos a empezar y es muy importante porque en este capítulo vais a decidir vosotros con qué Pokémon voy a empezar mi aventura por la región de Joen, sí o sea, lo voy a dejar justamente antes de que me den la opción de elegir al Pokémon, porque vais a ser vosotros quien elija, o sea, quien lo decida, vaya. ¡Hola! Perdona que te haya hecho esperar, te doy la bienvenida al fabuloso mundo de los Pokémon, me llamo Abedul, pero todo el mundo me llama Profesor Abedul, y aquí tienes a un Pokémon. Vale, ahí está el Azurril, vale, madre mía. Y si os fijáis chicos, estamos un montón, porque es como si estuviéramos jugando en el móvil a Pokémon Rubi y Zafiro, ¿sabéis? Aquí mírale, pero estamos jugando en el Pokénaval, el Pokémon Rubi y Zafiro, o sea, es como lo del principio y mal un montón El mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Vale, muchas gracias. Tío, no lo sabía, la verdad, bueno, en mi mundo no. Bueno, ahora con Pokémon Go, sí. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos, a veces nos lo pasamos bien y nos ayudamos unos a otros. Vale pues me alegro, tío. En ocasiones también nos gusta unir fuerzas para librar combates, pero a pesar de estos vínculos, ignoramos mucho sobre los Pokémon. De hecho hay multitud de secretos en torno a ellos Me alegro mucho por ello En mi afán de descubrirlos, he dedicado mi vida a la investigación, eso es lo que hago Vale, y bueno, ya me dejas en plan ahí a tope, ¿eh? Piggín Madre mía, hombre, es un pesado, ¿vale? No sé callar nunca, chicos, lo siento mucho, de verdad Por cierto, poner un montón en esta cinemática que al principio hay con el Tile o el Tal, me encanta tío, me encanta. Ya digo que nos la vamos a pasar muy bien en esta serie, o sea, si la seguís a diario nos la vamos a pasar de puta madre. Oye, por cierto, eres un chico o una chica ¿Soy una chica? No, en verdad, soy un chico, soy un chico Soy un chico y me llamo Gansta, aunque luego al Pokémon inicial, chicos, siempre le voy a poner mi nombre, siempre va a ser Alfredo, ¿vale? Y va a estar en mi corazón forever and ever, ¿vale? Así que, pues ya está, Gansta, ahí está, perfecto. Y ya tenemos el nombre puesto, que lo he puesto ahí con el lapicero táctil XDDD. Así que eres Gansta, ¿no? Sí, hombre. Ah, claro. Ya sé Te acabas de mudar a Villarraíz, ¿a que sí? Obviamente, ¿cómo controlas, eh? Por cierto, Villarraíces posiblemente el pueblo de Pokémon no. Bueno, es como pueblo paleta, pero es que solo hay dos casas, tío. ¿Quién cojones viva ahí? Vale, escucha bien lo que te voy a decir Tu propia aventura está a punto de comenzar Vale. Adelante, entra el mundo de los Pokémon. Un mundo lleno de ensueño lleno de aventuras y grandes amigos Vale, aunque luego solo tengamos dos amigos en la serie, que son Blasco y Aura, pero no quiero hacer spoilers, aunque bueno, en el segundo capítulo ya lo sabremos todo. Vale, nos espera en su laboratorio, así que va a haber que ir a verle al laboratorio. Así que, pues nada pues no sé si me ha quedado esto. Vale, pensé que se había quedado esto en blanco, tío. Vamos a cambiar una cosilla en las opciones y exponer la velocidad de texto rápida y guardar obligatorios. Sí, obviamente tipo de combate con cambios, elevación de combate ver, conferencia de botones normal, L igual a por ejemplo, porque total, el botón L y R no sirven para nada, así que por lo menos así tenemos una pequeña utilidad en estos botones. Así que, pues ya, ahí está ¡Hop! ¡Hala! Y ya estamos aquí en la región de Invernalia. No, en la región de joven, ya lo sé que seguro que alguno me pone, tío, no sabes de Pokémon. Sí, en la región de joven, no es la región de Invernalia Yo sé que está yendo ahí a la luna Creo que es un cohete calazo desde Ciudad Algaria, creo No estoy seguro, o sea, es lo que hemos visto No lo sé, la verdad, no lo sé. Madre mía No cabe ni el camión en el pueblo, impresionante O sea, habéis visto el pedazo de vuelo, ¿no? Ya hemos llegado, cielo. Debe ser agotador viajar en el camión de la mudanza con todos los muebles. Bueno Esto es Villarraíz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Por cierto, yo he ido a un avión y tú has ido en una mierda de camión. ¡Ja, ja! Es un hogar pintoresco. Creo que viviremos muy a gusto aquí, ¿eh? Y además tiene este propio cuarto. Entremos en casa. A ver, yo aquí he establecido mis propias teorías sobre el maltrato de los entrenadores Pokémon, ¿vale? En primer lugar, la madre viaja en avión o en coche o yo qué sé dónde A nosotros nos manden un puto camión de la mudanza lleno de cajas, ¿vale? Y muebles y cosas así, todo oscuro, ¿vale? En la parte atrás de un camión, tío. Y luego aparte de eso, tenemos 10 años y nos echan de casa prácticamente a patadas para que paremos a una organización criminal llamada Team Rocket, Team Aqua, Team Magma, Team Galaxy y por si eso fuera poco nos dicen y tienes tu propio cuarto, como si antes compartiésemos cuarto con otros 8 entre... ¿qué sé, tío? Es que no lo entiendo. ¡Wow! Tienes tu propio cuarto, enhorabuena. Es hijo único. Es normal que tenga su propio cuarto, no tiene hermanos, pero bueno Madre mía, se me ha ido un poco la pinza pero es que realmente a los de Pokémon también, ¿eh? O sea, están un poquillo en la shit, pero bueno, no importa Los Pokémon del servicio y mudanza se han hecho el trabajo duro y además recoger lo que se ensucia. ¡Es perfecto! Bueno, me alegro Macho, macho, macho. Ahí está, macho Mirale, Tomazao, ¿eh? Parece Rafa Mora. Ahora dice Mira qué carita, nano, mira qué carita. Empieza ya a los Rafa Mora y me descojonaría, la verdad. No sé si sabéis quién es Rafa Mora. Si no lo sabéis, es un personaje de la televisión española. La verdad que una bestia del mundillo ¿No sabéis si hay mucha ayuda? ¡Choc, choc! Pero págale, no le digas que te ha sido ayuda, o sea págale porque este hombre te pega y un... ¡Hostia, mira este! Este hombre está pillando el dinero. Te coge ahí, te mete un sopapo y te mata, ¿sabes? O sea, que... está mazadísimo Gansta, ¿qué tal si vas a la primera planta a echar un vistazo a tu cuarto? Papá te compré un reloj por todo esto de la mudanza. Estaría bien que lo pusieras en hora Y también, te mudas y en vez de regalarte yo qué sé, una cama o algo útil para tu habitación te comprar un reloj ¿Un reloj, tío? ¿En serio? O sea, estamos hablando de que tienes una cosa llamada Poké Navegador, que es todo útil y toda última tecnología, que ahí tienes ocho relojes y no. Mira, por cierto, aquí podemos ver el mapa de la región de Joven y básicamente, bueno, lo podemos ver en la pantalla inferior pero... Ah, no, no se puede ver, vale he quedado como el culo, lo siento chicos, de verdad que no vuelve a ocurrir. Y aquí no tenemos nada en la mesa, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos... ¡Mira que muy mola el peruchito de Zorlax! ¡Son Zorlax! Y aquí, ¿qué tenemos? Pues no tenemos nada. Vamos a poner el reloj en hora, bueno, para ver la hora, aunque la hora estará mal seguramente en mi 2DS pero bueno, no importa. Son las 5 y 7 ahora mismo así que da igual. No sé, la hora estará de culo ya digo, ¿eh? O sea, no crees que está bien. 4 y 7, mira, por una hora no está mal, aunque son las 5 y 7 pero de la tarde, no de la mañana como por ahí, pero bueno ¿Qué tal tu nuevo cuarto? Bonita hora que está todo en orden, ¿eh, Pigeen? Abajo ya han terminado también con la mudanza. Somos afortunados de tener la ayuda de los Pokémon. Ah, una última cosa asegúrate que todo está en orden sobre tu mesa, ¿vale? Sí, ese cofre del tesoro de Clash Royale, ese cofre super mágico, está muy bien, la verdad, o sea, ¿qué coño, tío? Es que como si todo estuviese mal o algo así. ¡Gasta, gasta, ven! ¡Rápido! Voy, voy, tranquila. Tranquila, coño, que estoy aquí haciendo cosas de entrenador Pokémon. Mira, el gimnasio de Petali, a ver si sale tu padre Pues... Eso ha sido todo desde las puertas del gimnasio de Ciudad Petalia. A continuación hablaremos sobre el próximo, eh, próximo, sobre el próximo espectáculo astronómico. Pues no, qué lástima. Seguro que lo han entrevistado pero nos lo hemos perdido. Mala suerte. Ah, sí, una cosa. Uno de los amigos de tu padre vive muy cerca. Se llama Procesora Bedul. ¿Sugres está aquí al lado? Creo que deberías ir a verlo y presentarte, cariño. Pues vamos allá. Vamos a casar el Procesora Bedul a verlo y a presentarnos, cariño. No, no, el cariño lo ha dicho ella, ¿vale? Por cierto, este capítulo sea más corto porque quiero que vosotros cojáis al Pokémon, pero no. Luego los capítulos, ¿sabes? Van a durar 20, 25 minutos, incluso alguna media hora, depende. Ahí estaría. Van a ver qué nos dice esta mujer. Ah, hola, perdona. ¿Tú eras? Ah, claro, nuestro nuevo vecino. ¿Sabes que tenemos una hija de tu misma edad? ¿Os podéis hacer novios? Seguro que congeniáis. En verdad no, eh. Pero parece que me la está vendiendo en plan, no sé, tío. Creo que ahora mismo está la planta arriba. ¿Qué te has ido a conocerla? Creo, ¿sabéis? O sea, es una casa en la que para salir por la puerta la vas a ver tú porque estás aquí en plan a lo juzgado en plan, por favor, pase. Y cree que está la planta arriba, como si pudiese estar en otro lado, no lo entiendo. Y, por cierto, no hay habitaciones. El piso arriba es para los niños. Aquí quieren mucho a los niños en este pueblo. Los padres no duermen, pero los niños tienen cama y de todo. Vale, pues perfecto. Hola, Aura, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Aura? Hola. Hola, pues yo soy Aura. Mis Pokémon están pláticos de energía y tengo todos los objetos y... No voy a poner esa voz, por favor. Lo siento, chicos. Perdonadme. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Me estaba cambiando, cabrón? No, es broma, eh. Ah, ya. Me ha reconocido por el olor, porque ha hecho así como una cara de... Huele un poco a mierda, la verdad. Eres gasta y te acabas de mudar. Yo me llamo Aura, encantada. Yo sueño con hacer una amiga de miel este Pokémon de todo el mundo. Mi padre era el profesor de un pueblo de ti. He pensado que podríamos hacernos amigos. ¿Qué tontería, no? Si acabo de conocerte. Ay, se me había olvidado. ¡Ah! Tenía que ayudar a mis padres a tomar Pokémon salvajes. ¡Nos vemos luego! Vete, 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 vete. Por cierto, luego vamos... Bueno, el juego está un poco mal, porque ahora vamos a ver a su padre y no está Aura, ¿sabes? Como... Vale, como vuela. Pero bueno, 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 chicos. Bueno, 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 bueno. Chicos, creo que deberíamos dejar este capítulo. No, ahora no. Por aquí no podemos entrar a un... Alguien está gritando por ahí. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Alguien tiene que ayudarle. Vale. ¡Socorro, ayuda! Y aquí, mira, le está persiguiendo un maldito puchiena. Un perro que ese perro, vale, aunque sea un perro, ese perro le... O sea, si te está persiguiendo así, vale, que no quiere herir, pero si te estás jugando a la vida, pegarle una patada. Y ahora porque ahí... ¡Eh, tú, sí, tú, ayúdame, por favor! Pues, chicos, no le vamos a ayudar. Bueno, sí, os voy a enseñar los starters. Si una vez os los enseño, os ayudo, ¿vale? O sea, o lo explico todo. Pero básicamente, chicos, estos son los Pokémon que podéis decirme que escoja. Trico, el Pokémon tipo planta. Torchic, el Pokémon tipo fuego. Y Mavquip, el Pokémon de tipo agua. Así que, chicos, está en vuestras manos el que elija un Pokémon u otro. Simplemente dejádmelo por los comentarios qué Pokémon queréis que me escoja. Y si más, chicos, nos vemos mañana con un nuevo capítulo. ¡Adiós!